Yolanda, ¿síos los primeros en poneros esta camiseta? Los primeros, los primeros. ¿Qué camiseta es? Cuéntame. Bueno, vos estás la camiseta de la primera edición de las 5 millas para la salud mental. Bueno, Miquel va a ser uno de los que va a abrir la carrera. Con su dorsal número uno. Pero yo sé que tú tienes el listón deportivo muy alto, ¿no? Sí, le comentaba antes que esta distancia no es la que mejor se me da. Pero la causa es buena, la carrera es muy bonita. Y bueno, saldremos a disfrutar y a lucir dorsal, porque no siempre a uno le dan el uno. Miquel, ahora tengo reto, pero yo sé que lo vas a pasar. Pero ¿cuántos son 5 millas en realidad? A 100 kilómetros para que nos entendamos. Sobre 8, ¿no? 8, 8 con 45 metros. ¿Cuál es el objetivo? Sobre todo por la salud mental, por los enfermos mentales. Por quitar el estigma ese que tenemos. Es un estigma social que tenemos todo el mundo, ¿no? Con el enfermo mental. Como asusta, ¿no? ¿Cómo se puede quitar ese miedo? Bueno, primero tendrían que hacer mucho trabajo ellos mismos, ¿no? Porque, claro, ellos salen a la calle y dicen, no, es que este me mira mal, este no sé qué. No es así, pero bueno, pero un poquito, poco a poco. Ellos están muy bien involucrados en todos estos temas. Que esta carrera salga adelante, no os podéis imaginar de cómo nos hayan ayudado en todo el material. Y de hecho, muchos van a estar de voluntarios. Eider, cuéntame cómo has colaborado en la carrera de este hombre. Bueno, primero lo que hemos hecho es, con bolsas, poner números y luego ir metiendo ya los dorsales. ¿Tú conoces el objetivo por el que se hace esta carrera? Sí, para ayudar a los de la salud mental, para gente que tiene problemas. ¿Te parece bueno el objetivo? ¡Shh! Sí. ¿Es que es necesario? Sí. ¿Y no hacen más que sumarse corredores? Espero que haya camisetas para todo. Sí, hay de sobra, hay de sobra. ¿Y dorsales para todo? Para el buscado directo también va a haber camisetas. Correremos. ¿Empezamos a calentar o qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Calentando, calentando, venga. Ya he venido andando, ya he calentado. Venga, pero vais a correr agarrados, no sé yo si es muy práctico. Sí, sí, sí. ¡Ay!